Y ahora vamos a nuestro programa Cuentas Claras, dedicado hoy para analizar la salud de nuestro sistema tributario, a propósito de un estudio que se presentó esta mañana sobre el balance de la ley de concertación tributaria luego de transcurrir sus primeros dos años de vigencia y finalizado el cierre del primer trimestre del 2015. Nos acompaña el doctor Julio Francisco Báez, director del INIET, la institución que ha realizado esta investigación y el jurista Alejandro Aguilar, quien junto con otros colegas presentó esta mañana sus comentarios sobre este estudio. Buenas noches Alejandro, Julio Francisco, gracias por acompañarnos. Bueno, como este programa se llama Cuentas Claras, empecemos por ubicar a los televidentes en cuánto conocemos del sistema tributario, cuánto sabe la gente sobre cómo se conceptualiza esta ley de concertación tributaria que ya tiene dos años de vigencia, cuánto conoce la gente y cuánto derecho tiene a saber. Bueno, Carlos Fernando Alejandro, amigo televidente, lo primero que habría que decir es que se trata de una ley derivada de una formulación entre gobierno y gran capital que descansa en un proceso antidemocrático, no participativo. Entonces, ¿qué tanto conocemos? Me preguntaba vos. Prácticamente nada. En términos, digamos, de la aprehensión de lo fundamental de la ley. Entonces, ¿cómo nació la ley? La ley nace sin participación. La ley, lo que destinó y lo que logró, y hoy lo veíamos en el foro, fue exitosa la ley para quienes diseñaron esa ley a su medida. Fue un éxito. Porque en el caso del IR hicieron un quiebre muy grande. Uno. Dos. La ley dice que se va a ir aquí a subsidiar más al gran capital a través de exoneraciones. Se logró. Entonces, ya los resultados que vamos a ver adelante es una cosa, consecuencia, de tal manera que no se conoce ahora la otra cosa. ¿Y por qué se reformó? ¿Por qué esa reforma tan fundamental es hace dos años? Que ahora ya hay chance para poder analizar la conjetividad. El primer año estaba tierna, el segundo año ya. ¿Por qué se cambió? ¿Qué se cambió y por qué? No hubo evaluaciones. No hubo ningún tipo de ponderación de por qué el cambio. Esa es otra razón que nos dice, bueno, aquí se entró con un objetivo específico, no se evaluó, no se dijo cómo están los asalariados, cómo están las pymes, cómo está el gran capital. No hay una base cierta para cambiar las cosas. Pero vamos al concepto de cómo nace una ley de este tipo, cuál ha sido la tradición en la historia de Nicaragua, cómo se hace en Costa Rica, que tiene, digamos, una larga tradición de políticas de Estado, o en países vecinos como El Salvador, Guatemala, que intentan dar sus primeros pasos serios en materia de fiscalidad. Ahora, esto que Julio Francisco describe en este estudio como el producto de la incidencia de actores privilegiados, dice élite empresarial en una alianza estratégica con el poder ejecutivo que excluye al resto de la sociedad, bueno, hay otros sectores del país que presentan eso como una virtud. El COSEP dice, esta ley tributaria nació del consenso entre el sector empresarial y el gobierno. ¿Cuál es el pecado, entonces? Lo que sucede básicamente es que el propio modelo constitucional de Nicaragua establece claramente que el Estado está obligado a promover la participación de la ciudadanía en la definición del rumbo de la nación y del país. Entonces, lo que ocurre es que, siendo esta una obligación del Estado, el Estado no puede, no debe establecer una política que constituye el nudo gordiano del futuro del desarrollo de Nicaragua y de la posibilidad de la modernización de Nicaragua a partir de ponerse de acuerdo con uno o dos actores de la sociedad, sino que debe promover una participación amplia. Y esa participación amplia es lo que te garantiza una construcción democrática. Y esa participación democrática es lo que te garantiza que las personas, la ciudadanía, se sienta mínima o razonablemente identificada con el modelo tributario que el país tiene, con los impuestos que está pagando, y que vos puedas entonces discutir qué tipo de sociedad querés hacer, hacia dónde querés ir, cuáles son tus grandes metas como país. Solo déjame decirte dos cosas. Primero es que los televidentes deben entender claramente que los desafíos que Nicaragua tiene hacia el futuro no se pueden resolver con un régimen tributario como el que tenemos ahora. Es imposible, o sea, esto no resuelve los problemas que Nicaragua tiene hacia el futuro. Me estoy refiriendo al grado de deterioro de la situación medioambiental. Alguien podría decirme, bueno, ¿por qué te preocupan tanto los niveles de pobreza que hay en Nicaragua si en los últimos 100 años han habido pobres? Bueno, pero es que el nivel de deterioro del medioambiente en el país no había llegado nunca a los niveles en que está ahora. O el envejecimiento de la población. ¿Por qué te preocupa tanto el envejecimiento de la población? No pasa nada, que se envejezcan. No, pero es que justamente el envejecimiento de la población plantea otro montón de desafíos que no se resuelven con una situación presupuestaria como esta. O, por ejemplo, el tema de la productividad del país. ¿Qué importa? No importa. El que es productivo es productivo y el que no también. No, pero es que la productividad justamente es lo que puede permitir sacar al país de la situación en la que se encuentra. Pero con un modelo tributario como este, que se ha hecho para que nada cambie, ¿verdad? Y ese es el fondo del problema de la cuestión, no vamos a ir a ningún lugar. Y por eso merece la pena replantear siempre que necesitamos una construcción incluyente, ¿verdad? democrática y con una amplia participación. Hemos tenido antes, acaso, una construcción incluyente, democrática y participativa en el debate sobre el tema tributario. Este modelo de alianza estratégica, sector empresarial, gran capital, gobierno, nació con el régimen de Daniel Ortega. Es una herencia de regímenes anteriores. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que cambió? O sea, ¿acaso cambió algo sustancial a partir de los últimos años? En el 2007 comienza el cambio radical. En el 2009, 2007, recordemos que el 2009 es el inicio ya del segundo pacto que yo le llamo el político que hubo con Alemán, a inicio de siglo, y este segundo que es la concertación que se da entre estos dos sectores. Vos preguntabas qué ha pasado en otros lugares. Ha habido reformas tributarias exitosas. En Uruguay, producto de un acuerdo nacional. En Chile, igual. En Guatemala, un ejemplo de concertación que al final no cristalizó. Pero se dio. Entonces, nosotros estamos conociendo procesos en Costa Rica. Ocho años sin hacer una reforma que formuló el Ejecutivo, que no dejó pasar el Congreso. Como quiera que sea, hay pesos y contrapesos que se han venido dando. En Nicaragua ahora no hay. Aquí no hay una asamblea nacional prácticamente inexistente para determinar esta política. Segundo, partidos políticos son inexistentes en Nicaragua. En términos de incidencia para una política fiscal. Esto es excepcional en América Latina. Eso hay que decirlo. Entonces, en el 2007 no se dan pasos. Claro, 2008 no. Pero 2009, que se comienza a definir ese modelo, viene la reforma. Entonces, se aprueba la primera, que es la reformita de 2010, después de 2012. Pero todo va apuntando a un cambio que es el siguiente. Carlos Fernando y Alejandro. Miren. Nicaragua se caracteriza por pocos impuestos. El IR y el IVA están ocupando casi el 80%, primero. Y pocos contribuyentes. Los sectores más dinámicos de la economía son los que menos están, entre unos relativos, aportando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hoy analizamos muchos sectores que tienen un peso específico en la recaudación ridículo. Y son sectores que tienen un peso brutal en la economía. Son los principales exportadores. La minería, por ejemplo. La minería aporta el 3% generosamente. Y es el segundo exportador en el 2013 y el tercero en el 2014. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién está cargando entonces los impuestos? Ese balance entre el pastel recaudatorio y el pastel participativo hay que revisarlo. Entonces, viene en este momento la reforma y dice, no, esto va a quedarse así. Esto va a quedarse así. Y se da este famoso cambio del sistema cedular, que es nuevo. ¿En qué consiste el sistema cedular? Que vale la pena rápidamente. Como un ejemplo lo vemos ahora. Los ganadores. Un ganador, una persona de 4 mil dólares que tiene mil de salario, mil por intereses, mil por dividendo y mil por alquileres. Antes tenía una carga de 20 y pico por ciento. Ahora tiene una carga con costo de 10 por ciento. Bien general el ejemplo. Entonces, este sistema lo que hace favorecer, disminuye la carga cuando divide el pago del IR. ¿Cómo la divide? Dividendo, dice que es el 10. No es cierto, es el 5. Te lo regalo, dejémoslo el 10. Renta de capital es el 7. Esa fragmentación del IR lo que hace es beneficiar a quienes tienen más ingresos. Y eso es lo fundamental del IR. Los resultados ya están, que es otra cosa que quisiera que tocáramos. Porque bueno, estás teorizando. Bueno, la evaluación que hicimos nosotros fue de una década. Hay una evaluación oficial con la cual contrastar esta evaluación independiente. El Ministerio de Hacienda ha presentado una evaluación. El que negocia con el Ministerio de Hacienda y con el Ejecutivo, que es el COSEP, ha presentado su propia evaluación. Porque yo he escuchado a los representantes del liderazgo empresarial decir que la reforma ha dado resultados positivos. Bueno, eso es un talón de Aquiles profundo que tienen los autores. Si la hicieron, la tienen escondida. Porque no existe. Entonces, nosotros, bueno, hagamos un intento con cifras oficiales. Atención. Aquí no hay interpretación. Es contratación empírica. Esta evaluación es la primera que se realiza en Nicaragua después de cumplidos los dos años. No con ello estamos pontificando, pero es lo primero. ¿Qué pasó aquí? El IR lo hicimos por una década para ser objetivo, ¿verdad? Desde la Ley de Equidad Fiscal de Bolaño a esta parte. El IR tuvo un crecimiento hasta antes de la Ley de Concertación Tributaria del 21% interanual, 20.9. Con la reforma, el 15.1%. ¿Disminuyó su tasa de crecimiento? Disminuyó el crecimiento. Y IR. Vamos con todos los impuestos ahora. En esa década, del 2004 al 2012, se crece interanualmente. Los impuestos van año con año creciendo 16.6%. Con los años de la reforma, es 12.8%. Disminuye también. Entonces la pregunta es, ahora salió en el foro, ¿qué pasaría si no hubiera habido reforma? Con esta tendencia. ¿Por qué esta tendencia? Es una pregunta válida que hay que demostrar lo contrario. Insistamos con tu pregunta, Carlos Fernando. No existe evaluación anterior. ¿El sistema tributario hoy apunta a tener mayor progresividad o se han acentuado los rasgos regresivos que venimos cargando desde siempre? Bueno, el sistema va aumentando su regresividad. ¿Por qué? Porque se va incrementando quienes no pagan los impuestos al consumo, por ejemplo. Entonces, el IVA... Estamos hablando de impuestos indirectos principalmente. Impuestos indirectos que son los que imprimen, no automáticamente, pero ahí vos ves un indicio de regresividad. El IVA, por ejemplo, tiene una tasa efectiva en Nicaragua de 6%. El IVA del 15%. No es 15, es 6, porque hay 50 y tanto por ciento de ventas que no pagan IVA, evasores y también perdonados, por así decirlo. En el caso del IR, de la progresividad, ¿cómo está la situación de los asalariados? Ahí comienza el gran problema. La situación de los asalariados es dramáticamente y es crítica, dramáticamente y crítica, podemos decir. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente ninguna ventaja. La ley dijo una mentira. En la ley de que podían deducirse, es hoy no se ha podido reglamentar eso. Entonces, no existe para la clase media ningún tipo de esquema tributario que favorezca. Primero. Segundo. ¿Valdría la pena revisar algunas cosas curiosas? Que son las recomendaciones que nosotros decimos. Miren, estudiamos sectores. ¿Qué pasa con los casinos en Nicaragua? Tres leyes en los últimos años. ¿Qué pasa ahí? Después decimos nosotros, bueno, la industria fiscal hay un dato que es uno de los que más llama la atención. En el 2013 creció 25.9. ¿Qué es la industria fiscal? ¿Licores? ¿Cigarrillos? ¿Petróleo? Bueno, los licores disminuyen en el 2014 y alcanzan índice negativo de 1.4. ¿Qué pasa ahí? Si estaba 25.9 en el 2013. Entonces, esas caídas que están en el estudio demostradas con cifras oficiales, llaman la atención. A ver, el balance, de acuerdo a lo que estás diciendo de la ejecución de estos dos años y este trimestre de la ley de concertación tributaria, es que, ¿cuál es el impacto neto, si se puede describir de esa manera, desde el punto de vista de la recaudación? El impacto neto debería preocupar al gobierno, porque como no lo hicieron para recaudar, lo hicieron para beneficiar, para subsidiar el subsidio. Perfecto, y por eso funcionó. Una de las observaciones más contundentes que se presentan en este estudio es el señalamiento de lo que llaman la contaminación del sistema tributario a causa de exoneraciones. Dice el estudio, adquiere niveles alarmantes expresados en un gasto tributario o sacrificio del Estado por el subsidio que implica esta dispensa de tributo, que nos coloca a la cabeza de América Latina. Durante el periodo 2004-2010, el gasto tributario promedió 9.3% del PIB junto a la evasión y el contrabando supera el 10% del PIB. ¿Cuál es el problema de fondo con las exoneraciones? ¿Existe una cierta tendencia de justificar estas decisiones? Algunos dicen, por razones temporales, que debe hacer el Estado de subsidiar determinado tipo de actividades para incentivarlas económicamente. Bueno, yo te diría que lo que sucede básicamente es que no existe gratuidad en materia fiscal. Alguien siempre tiene que cubrir lo que otro deja de cubrir. Para que la gente lo entienda claro, lo que no pagas vos, lo tiene que pagar alguien. De manera que cada vez que se crean estos mecanismos de regímenes especiales o de incentivos o de exoneraciones, el Estado debería de pensar profundamente por qué lo hace. Debería de medirlo, debería de reflejarse claramente en el presupuesto, el costo que esto está teniendo y debería de evaluarse permanentemente. Vos no podés otorgar exoneraciones ad eternum, ¿verdad? Es decir, aquí se trata de que si hay que crear algún incentivo específico, el Estado tiene que discutirlo. El resto de los sectores tienen que estar de acuerdo que a este señor que está aquí hay que darle un incentivo, ¿verdad? Y durante cuánto tiempo se lo vamos a dar y cómo se le va a medir la productividad, la eficacia, la eficiencia y los objetivos que se quiere lograr con ese incentivo. ¿Por qué? Porque si él no lo logra, lo que debería pagar él lo tengo que pagar yo para que lo entienda bien la gente, ¿verdad? Entonces, este es el punto. Y nosotros tenemos un sistema en el que una pequeña clase media que está sosteniendo la mayor parte de la carga tributaria del país, que no llega al 10% de la población y el resto de los sectores, digamos, económicos más fuertes, tienen una gran cantidad de mecanismos que les permiten no contribuir, ¿verdad?, con el presupuesto general de la República. Y como te he dicho antes, el problema es que este modelo, ¿verdad?, de distribución es demasiado regresivo. La regresividad no se detiene, sino que la regresividad continúa avanzando. Pero es que además los desafíos que va a enfrentar el país en los próximos 10, 15, 20 años son de tal magnitud que tienen que tocarse la conciencia, las élites del país, en que es necesario discutir este tema. Para traducir esto en pesos y centavos, ¿qué significa 9% del Producto Interno Bruto o 10% anualmente? Estamos hablando de 700, 800 millones de dólares. ¿Cuál es la magnitud de eso? Primero, 9.3 más 10. 9.3 son las exoneraciones. Al 10% es evasión. Y elevación y contrabando, 20%. ¿Qué significa eso? La producción de la riqueza en Nicaragua es de 11.500 millones de dólares. El PIB, Producto Interno Bruto. Si a eso decimos que el 20% de la riqueza lo subsidia a Nicaragua y no lo ha evaluado ese subsidio, no hay una política de incentivos fiscales, eso es alarmante. Primero. Segundo, ¿qué pasa con el incentivo? Esa es otra pregunta. El incentivo es una cosa y la exoneración es otra. Entre Nicaragua hay una confusión entre incentivo y exoneración. Existen muchos incentivos que no son exoneración. ¿Cuáles son? No se han discutido. Por un lado. Por otro lado... Pero si separamos contrabando y evasión de exoneraciones que están cubiertas bajo el marco legal, ¿estamos hablando de qué anualmente? ¿Son como mil millones de dólares? Mil y tantos millones de dólares. ¿Dónde están? ¿En qué sectores económicos específicamente están concentrados o están repartidos en todos los sectores? No, están... Comercio tiene poco. Industria tiene poco, casi nada. Muy poco. Y comercio no tiene ninguna ventaja. Agricultura sí. Y contribuye casi nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y los otros sectores que estamos viendo que son sectores especulativos, pero que ahí está la madre del cordero, como decíamos ahora. Ahí está el gasto que estamos haciendo nosotros. ¿Dónde está? ¿Zona franca? ¿Turismo? Turismo tiene 16 años y no se ha evaluado la ley. Y vienen más reformas y todo. Burger King no paga, decíamos hoy, ¿verdad? Y R no paga. Y Estados Unidos sí paga. Son muchos sectores que están así. El Ministerio de Hacienda por ley debería presentar resultados del rendimiento a estas exoneraciones en cuanto a generación de ingresos, empleos, resultados económicos. Hay dos artículos que dicen, la ley, el 61 del Código Tributario y el artículo de la Ley de Concertación Tributaria que toda exoneración tiene que ir acompañada del cálculo que va a significar esa pérdida. No se ha cumplido. Las evaluaciones tienen que publicarse a quién se le otorgaron, a cuánto asciende, qué producto. No se ha hecho. Entonces no se sabe. Solo se sabe la pérdida que tenemos. Ahora, hay un proyecto de ley que se está no debatiendo en el Parlamento, pero circulando y por lo menos a puertas cerradas en la interacción, en ese diálogo o en eso que ustedes llaman aquí alianza estratégica entre el capital, entre el sector privado y el gobierno para reformar la ley de Zona Franca, agregándole algunas posibilidades de Zona Franca para propósitos específicos, incluyendo uno que se llamaría Zona Franca Financiera Internacional Autónoma. Algunos analistas han dicho, bueno, esta es la puerta para crear una especie de paraíso fiscal. ¿Qué quiere decir esto, Alejandro? Dices, ¿por qué necesita Nicaragua o cuál es la motivación detrás de la creación de una Zona Franca Financiera Internacional Autónoma? Lo primero que yo tendría que decir es que este tipo de ideas yo estoy abierto a que se discutan, que se discutan públicamente. Uno no se opone a que el país encuentre soluciones alternativas a la generación de oportunidades empresariales. Pues faltaría más que quienes estamos preocupados por el desarrollo del país nos opongamos, ¿verdad? Es decir, a que surjan ideas interesantes y novedosas en materia de generación de nuevas oportunidades de negocio. El punto está, número uno, esto tiene que plantearse claramente de dónde se está tomando la propuesta o el modelo. Si se está tomando la propuesta o el modelo de algún determinado territorio del mundo, pues hace falta que nos digan claramente cuál es ese territorio. Lo que se maneja en sectores empresariales es que esta idea nació en Dubái. Bueno. O que capitales de Dubái le solicitaron al gobierno de Nicaragua que creara un régimen especial, no sé, para atraer, para desarrollar qué tipo de actividades. Y hay mucha especulación precisamente porque no hay información. Claro, pero una cosa es que la idea haya surgido en Dubái porque ahí se lo plantearon y otra cosa es que el modelo esté copiado de Dubái. El punto es sencillamente que si vos creas un territorio financieramente autónomo del país, estás creando un territorio que es como un estado dentro del estado, ¿verdad? Y donde las leyes de tu estado se supone que no deberían aplicar, porque si es un territorio financieramente autónomo, entonces quiere decir que todas las leyes, ¿verdad?, que regulan el sector financiero de Nicaragua no serían aplicables en ese territorio. La pregunta es, ¿cuáles son las reglas de carácter financiero que van a aplicar en ese territorio? ¿Qué va a pasar si ese territorio el día de mañana tiene algún tipo de problema, por ejemplo, de no cooperación internacional en materia de transparencia de la información financiera, origen de capitales, riesgo de prevención del lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, ¿quién va a responder? ¿El estado de Nicaragua qué piensa? ¿Que puede decirle a la comunidad internacional que no tenemos nada que ver porque ese es un territorio autónomo? Eso es inaudito, eso no es posible. ¿Se requeriría una ley específica para regular eso? ¿O puede ir casi como un artículo muy sencillo, con pocas definiciones, como el que está ahorita en el proyecto de ley de reforma de la ley de Zona Franca? De entrada me parece que plantea un problema constitucional serio por la unidad del Estado, la unidad territorial del Estado y la unidad administrativa del Estado. Entonces, ya eso me plantea una duda de carácter constitucional. La posibilidad de segregar una parte del territorio donde funcionan unas leyes que no se sabe de quiénes son. Es decir, eso es segregar una parte del territorio nacional de la autonomía y de la capacidad del Estado de poder autorregularse y de alcanzar su soberanía, ¿verdad? Es decir, territorialmente. De manera que ya de entrada me planteé algún problema en esa dirección. Ahora, lo que sí te diría es que para la prestación de servicios financieros, servicios financieros se están prestando desde las zonas francas normales, en el régimen que conocemos actualmente. Es decir, si son servicios financieros. Por tanto, te digo, merecería la pena indagar más, preguntar más claramente, si lo pueden explicar más detenidamente para entender de qué es lo que están hablando. Porque tal como se ha planteado hasta ahora, por lo menos para mí resulta incomprensible qué es lo que están proponiendo. Carlos Fernando, un elemento de lógica ciudadana, de lógica jurídica, vale la pena agregar. Diez líneas a borde del proyecto de reforma. Clave, pues. Diez líneas nada más. Y sobre las diez líneas, ya vemos nosotros que se ha pronunciado el superintendente de banco. Viendo que lo ve prácticamente inseriable, el gerente de uno de los grupos más fuertes financieros de un banco, dice, no compite con nosotros. Todo el mundo está opinando sobre una cosa que no se conoce, aparte de las diez líneas. Vos decías, conozcamos esto. Habrá un debate democrático sobre la pertinencia de este asunto. No existe, no se ha demostrado. No hay una... Ahí hay un gasto tributario. ¿Cuánto lo midió Hacienda? ¿Dónde está eso? Y segundo, lo que vos preguntabas. La reforma, Carlos Fernando, a través de un decreto presidencial de hace un cuarto siglo casi, que venga con este cambio y no una ley integral. Carajo, esto no le luce a un país como Nicaragua. Volvamos a las exoneraciones. El estudio concluye con alguna propuesta en relación con qué hacer con las exoneraciones. En la reforma se estableció la responsabilidad del Estado de realizar evaluaciones, pero pareciera que todo eso quedó de alguna forma, se diluyó, quedó en el aire. Sí, no hay nada. No hay nada. Y la propuesta nuestra tiene dos niveles. Una, que es el corto plazo y otra, el mediano y largo plazo. En el corto plazo no hay mucho que hacer, mientras ese sistema de concertación siga funcionando. Eso es lo que queremos nosotros. Pero estás planteando un problema de naturaleza no tanto legal como política. Es decir, si el gobierno y el sector privado representado en el COSEP deciden voluntariamente o por intereses mutuos, nosotros vamos a mantener este sistema de co-gobierno y a decidir los impuestos y a decidir el sistema tributario y a decidir las exoneraciones de esta forma. Este es un problema típicamente político. Y para nosotros también reaccionar, divulgándolo, capacitando, denunciándolo. Pero más nada. Porque está cerrado eso. Pienso que ese cambio tiene que ser radical. Radical es que ese sistema del IR tiene que cambiar. Pero por el momento no hay nada. No hay asamblea, no hay partido político. Una ciudadanía más o menos en certidumbre, no le vemos. ¿Cómo puede la gente informarse más y mejor sobre esto? Bueno, ahí está ese estudio. Supongo que tendrá una divulgación masiva mayor. Pero si alguien dice, hombre, yo quiero conocer, quiero empoderarme sobre el estado actual del sistema tributario, de la ley de concertación tributaria, de las exoneraciones, quiero ir a ver el detalle de cómo funciona todo eso, cómo lo puede hacer. Yo creo que debería hacerlo, Carlos Fernando, exigiendo al estado que rinda cuenta y al COSEP, que son los autores de la ley. Que den cuenta. ¿Por qué después de dos años no rinden cuenta? ¿Qué pasó con esto? Estos números son del Banco Central, de Hacienda, de la DGI. ¿Qué pasó? No lo han hecho. Necesitamos más eficiencia en brindar información. Esta mañana estábamos viendo, por ejemplo, que la estructura del IR se desconoce desde hace un tiempo para acá. La composición del IR, esto es inaudito, que no podamos nosotros analizar cuál es la estructura interna del IR, siendo que es un impuesto de tanta relevancia, uno de los pilares, es decir, del sistema tributario nuestro. La información está fluyendo muy lentamente y hay otra información que no se está construyendo, no se está explicando. Entonces, la población en general tiene dificultades. Sí, los expertos que se dedican a temas tributarios tienen dificultades para conseguir información. Y te puedes imaginar la situación de la ciudadanía en general. Pero sí quisiera llamar la atención sobre algo. Yo creo, sí creo, y hay que seguir diciendo que este modelo tributario concertado entre élites y sin participación de sectores más amplios de la ciudadanía, que además contraste los grandes desafíos que tiene Nicaragua hacia el futuro y los vincule con el problema del financiamiento de los bienes públicos de la sociedad nicaragüense, está condenando al país. Y hay que abrir un debate sobre eso. No me importa si esta ley la hicieron dos actores. Ellos tienen que comprender que nos están condenando a nosotros y a las futuras generaciones a no poder resolver los problemas estructurales que Nicaragua tiene. Y si en el pasado pudimos sostener tantos pobres y podemos destruir este país, hacia el futuro la situación no es tan ventajosa. Por lo tanto necesitamos hablarlo. Y yo por lo menos no me cansaré de decirlo allá donde vaya. Tienen ustedes que replantearse la forma en que están decidiendo políticas en este país. Es decir, esto es un tema de política pública. Discutámoslo públicamente. En conclusión, las cuentas de la concertación tributaria no están muy claras. Las universidades están abiertas a promover este tipo de debate público. Bueno, hoy presentaron ustedes este estudio en una universidad, en la Universidad Nacional, en la UNI, en las universidades públicas. ¿Se debería hablar de esto también? Por supuesto, y no hay nada en este momento y hay que promoverlo por ahí. Tiene que ser por ahí, por el estudiantado, por la sociedad civil. No puede seguir esto así. Ahora, lo primero que hay que hacer como punto de partida, bueno, ya que hay aporte, ya se han hecho aporte por varios lados, ¿dónde está el balance de quienes hicieron la ley? Es la gran pregunta. Gracias, doctor Julio Francisco Valle, Alejandro Aguilar. Vamos a ver si hay alguna reacción de parte del Ministerio de Hacienda que lo debería de hacer porque está obligado por ley en la Asamblea Nacional. Y por otra parte, de parte de los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada que en distintos momentos han hablado de esta ley, de la ley de concertación tributaria. Han dicho que tienen su información sobre los resultados de lo que ellos llaman incentivos o de las exoneraciones. Deberían, por lo tanto, ser presentadas y deberían abrirse a un debate nacional que dé lugar a otra clase de propuestas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.